El día de ayer, martes 18 de agosto, me empezaron a contactar algunos trabajadores de la concesionaria que se conoce comercialmente como Agua de Puebla. Ellos tienen el temor fundado que se ha corrido el rumor en los pasillos. Todo indica que va a haber un emplazamiento a huelga. Esto significa que ellos están reclamando el incremento salarial del 8%. Y esto lo hacen porque en el contrato laboral ellos perciben la cantidad de 178 pesos. Los trabajadores de las cuadrillas que andan desensolvando los drenajes, andan viendo toda la red hidráulica y haciendo los cortes de agua y de drenaje. Es el salario de 178 y 198 pesos. Pero aquí surgen muchas dudas. En primer punto, hay un documento que aparece en la Asociación Nacional de Trabajadores del Comercio y Oficinas Particulares, pertenecientes a la CROC. Y es un contrato de trabajo celebrado con CEI, que es Servicios Técnicos, SADCB, que es el famoso outsourcing que hay al interior de la concesionaria. Son 510 trabajadores sindicalizados que en la mayoría tienen el desconocimiento total. Toda vez... Oye, pero ni siquiera es la totalidad de la plantilla.